Música La verdad que le estamos poniendo las pilas porque se trata de que salgan completamente formados tanto a nivel teórico como práctico. Van a saber hacer todo el proceso desde que tienen que elegir la harina hasta que ponen el plato con la pizza al cliente, de eso no hay duda. Música Formarme gracias a Cruz Roja pues la verdad que es una oportunidad a la hora de conseguir el empleo entre comillas de mi sueño en este caso ya que siempre la hostelería me ha fascinado vaya de chiquitillo pues cuando acabe pues intentar pues buscar un empleo que esté caracterizado por el curso que estoy formándome en este caso y ojalá pueda encontrar un curso, perdón, un trabajo como este porque la verdad es que quiero comerme el mundo. Música Cambio en mi vida, la oportunidad de reciclarme en mi profesión que también la tenía un poco estancada y formarme y abrirme puertas en el terreno laboral que por mi edad quizás algunas de ellas se me han cerrado. Yo quiero salir de aquí para comerme el mundo laboral, o sea yo voy a por todas. Música El objetivo fundamental de la capacitación profesional en el plan de empleo es que las personas puedan formarse, adquirir conocimientos y habilidades y destrezas que les doten de una autonomía para poder insertarse en el mercado de trabajo. Música Música